y la siguiente tiene que ver con telefonía y el uso de datos. Les comento que la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones presentó el reglamento de calidad del servicio público de telefonía y transmisión de datos local. Lo que se busca, dijo la superintendenta, es monitorear de mejor manera el servicio que brindan las telefónicas a los usuarios. El reglamento público que normará los servicios de telecomunicaciones ahora con una calidad a nivel de estándares internacionales tal como lo merecen los salvadoreños y las salvadoreñas. Y los operadores deberán de disponer de un sistema de mediciones auditables que permitan la verificación de la calidad. Para poder hacer, digamos, esto, se necesita el componente de contar con las normas y que los operadores también creen los mecanismos para que los sistemas puedan ser auditados.